Muchas gracias compañeros en el estudio, un gusto saludarlos a esta hora de la mañana, en efecto. A 35 lempiras estaba el precio en canal de la carne de cerdo. Ya los vendedores han puesto un nuevo precio, está a 37 en canal. Pero ¿a cuánto lo van a dar los productores y los vendedores aquí en el mercado municipal? Muy buenos días, don Yapo, este incremento injusto que se sigue viendo por parte de los productores. Muy buenos días a la población, gracias por la oportunidad que nos brindan. Hasta por los momentos nosotros todavía, los carniceros, todavía no hemos pagado a 37. Y pensamos a ver qué se soluciona en estos últimos días, porque los productores no están metiendo cerdo acá al mercado, que lo están despachando para Tegucigalpa. Entonces nosotros estamos buscando otras maneras para no incrementar ahorita el precio. ¿A cuánto se está vendiendo la libra de cerdo aquí en el mercado municipal? Hasta ahorita está a 57 el tajo. Y la lonja, imagínense la lonja, vale 17 lempiras la libra. Y así, la costilla, 57 también. Y imagínense el incremento ahora también en las famosas pulpas. Ah sí, el cerdo de pulpa es el caro, porque lo están cantando a 45 en canal. Y no sé a cómo lo van a vender, estoy honesto, yo no trabajo cerdo de pulpo. Bueno compañeros, esto es lo que podemos informar desde la ciudad de Juticalpa, donde se ha incrementado el precio en canal y también los vendedores del mercado municipal no quieren subirle el precio, pero están bajando bajo pérdida. Compañeros, si no hay ninguna consulta más, yo retorno inmediatamente hasta el estudio principal. Bien, muchas gracias compañero Alejandro Villatoro desde Juticalpa. Y mucha atención a la móvil de emergencia en la capital de la república, porque anoche un joven perdió la vida al sufrir una aparatosa caída en...